Las personas que crees conocer, aunque no las hayas visto nunca. La leyenda pública. Era el padre del drag pack. Salía con Sinatra, bebía y fumaba mucho. Era un alborotador. La persona en su intimidad. Lo que más me sorprende es que Bogart fue a un colegio privado y allí la juerga era ¿alguien juega al tenis? La realidad indescifrable. Humphrey Bogart era una figura enigmática. Yo sigo intentando averiguar más sobre él y mi soy su hijo. Humphrey Bogart. Triunfar en Hollywood siempre ha sido un logro importantísimo y lo fue aún más en lo que ahora se conoce como la edad dorada. El glamour estaba de moda y Humphrey Bogart no encajaba en el molde. Bogart estaba por debajo de la estatura media. Llevaba un postizo. Tenía una cicatriz. Ceceaba. Pasaba desapercibido a menos que uno se fijase en él. En cierto sentido, si unimos todos los elementos ante Humphrey Bogart, resulta un modelo absurdo para una estrella de cine. ¿Cómo alguien así pudo ser un mito? Creo que es en parte porque tenía una cara que transmitía una vida interior muy compleja y unos ojos que habían visto muchas cosas. Y el público quería averiguar qué habían visto aquellos ojos. No era una estrella joven. Hacía papeles serios. Y por la forma en que había vivido, tenía líneas de expresión y la mirada de un hombre que había estado ahí. Y podía haber hecho realmente algunas de aquellas cosas. La bebida y el fumar sin parar ayudaron a darle a su cara ese aspecto curtido. Pero además, supo cómo mantenerse en la cima de Hollywood. Era capaz de ponerse alzas en los zapatos y le tocaba una protagonista alta. O de llevar un postizo para ocultar sus entradas. Pero no eran sino simples accesorios en manos de un actor experto. Hizo que todo le funcionase. Tenía los dientes grandes. Y en aquella época no estaban tan bien vistos como hoy. Tenía la costumbre de hacer esto. Si tienes los dientes un poco prominentes, es normal hacerlo. Si Bogart se sintió alguna vez inseguro por su físico, nunca se le notó. Mi nombre es Humphrey Bogart. En caso de aquellos de ustedes en la audiencia que son demasiado joven o demasiado viejos, saben quién soy. Su personalidad compensaba con creces cualquier defecto físico. En todos los sentidos, Bogart tenía fuerza y determinación. Llegaba y tomaba el mando en todos los sentidos. Con su voz. Tenía una voz magnífica y era fuerte. Era varonil. Ahora, habla. Oh, ¿cómo me puedes acusar de tan triste? No es el tiempo para ese acto de escuela. Aquella voz potente no era solo parte de sus personajes. Los guionistas aprendieron a escribir diálogos adaptados a la forma de pronunciar de Bogart. Y en la vida real afinaba su habilidad con muchas víctimas insospechadas. Le gustaba meterse con la gente y ver cómo reaccionaban. Daba una gran importancia a las reacciones. Reunía a dos personas y las observaba. Lo hacía muchísimo. Pero sin duda el aspecto más asombroso del éxito de Bogart es su capacidad para perdurar y su atractivo entre el público actual. Porque mola. Humphrey Bogart mola mucho. Es elegante. Es guay. Las mujeres quieren conocerlo y los hombres quieren ser como él. Es interesante porque sigue gustando. Creo que lo importante de verdad es su dureza. Porque aunque sea la quinta esencia del tipo duro en sus películas, está dolido. Lo oculta. Sigue adelante y lo sobrelleva. Y unido a eso hay un sentido irónico. La sabiduría de la ironía. El mundo es duro. Inevitable. Es fatalista. Una vez entiendes eso, quizá puedas llegar a seguir avanzando. Boggi fue uno de los primeros antihéroes, si no el primero. Entonces, si eras bueno, llevaba sombrero blanco. Los tipos malos llevaban sombrero negro. Pero Boggi era capaz de llevar sombrero blanco y sombrero negro. Era el asesino al que llegas a comprender. Realmente fue el primero que hizo algo así. Tratar de separar al hombre la estrella de cine y el mito nunca ha sido fácil. Pero la gente aún siente una curiosidad insaciable por saber cómo Bogart se convirtió en Bogart. Es una parte tan importante en la cultura popular de Estados Unidos que cuesta creer que muriese hace casi 50 años. Y cuesta más aún creer que el último tipo duro de la pantalla naciera el día de Navidad de hace dos siglos. El 25 de diciembre de 1899. Boggi tiene esa fama de tipo duro, pero en realidad nació en Manhattan, en una zona muy buena de Manhattan. Su padre era médico y su madre era ilustradora. Su madre, Maud Humphries, llamó a su hijo pequeño igual que su apellido. Y empezó a hacerle famoso como uno de sus modelos. Es interesante destacar que fue un bebé encantador. Podemos verlo en las ilustraciones de su madre. En un momento dado se identificó con el modelo de Herbert Baby, pero ahora sabemos que no tiene nada que ver. Sus padres le llevaron a los colegios privados más exclusivos de Manhattan, pero no hizo mucho por destacar. Al llegar al instituto estaba claro que a Humphries no se le daban bien los estudios. Su padre usó sus contactos para meter a su poco aplicado hijo en su antiguo colegio privado, pero no tardaron en pedirle que lo sacara. Le expulsaron de Andover porque era un poco alborotador, digámoslo así. Le gustaba divertirse a lo grande, igual que a su hijo, aunque a mí no me expulsaron de ningún instituto. El caso es que le expulsaron de Andover y se metió en la marina. A Humphrey Bogart, de 18 años, le destinaron al USS Leviatán para ayudar a traer a las tropas que estaban en Europa al terminar la Primera Guerra Mundial. Años después, se contaría que la cicatriz de su labio y su ceceo venían de estos viajes. Creo que leí un par de historias en las que un prisionero alemán le pedía fuego estando esposado, y al ir a dárselo le golpeaba en la boca. Una de las teorías más comunes es que le hirieron en una pelea en un bar, lo cual creo que está más cerca de la verdad. Peleas en bares, Andover... Si miras una foto de mi padre, no tiene pinta de ir peleándose por los bares. Me creo más lo del prisionero. Al licenciarle de la marina no tardó en encontrar trabajo como director de escena en un teatro de Broadway. Debutó como actor en 1922 y empezó a abrirse camino interpretando jóvenes de alta sociedad. En 1926 se casó con Helen Menken, la primera de sus cuatro esposas actrices. Ella estaba más establecida en el teatro, y su matrimonio se mantuvo en un segundo plano en sus carreras. Al año y medio se divorciaron, y cinco meses después, Bogart se casó con otra respetada actriz de teatro, Mary Phillips. A principios de 1929 dieron vida a un matrimonio en la obra Sky Rocket. Duró poco tiempo. Aquel otoño la bolsa se vino abajo arrastrando con ella al público del teatro. Por suerte para Bogart, Hollywood buscaba en Broadway actores para incluir en sus nuevas películas sonoras. En 1930 se marchó a Hollywood, pero su esposa Mary se negó a dejar su carrera en el teatro y se quedó atrás. Humphrey Bogart estaba a punto de aprender que el éxito en Hollywood puede ser un camino largo y lleno de baches. Tras ocho años sin ningún éxito destacado en Broadway, la 20th Century Fox lanzó a Bogart en Hollywood. Lo único duradero de su primer intento fallido en el cine fue su amistad con Spencer Tracy. Fue Tracy quien le dio el apodo de Boggy. Columbia Pictures le dio una segunda oportunidad, pero seis meses más tarde estaba de vuelta en Broadway. En septiembre de 1934, Bogart se enteró de que su padre se moría de una afección cardíaca y corrió a su lado. El padre de Bogart murió en sus brazos. Habían sido unos años duros y su carrera teatral, así como sus dos intentos en Hollywood, parecían no ir a ninguna parte. Pero entonces le llegó la suerte. Arthur Hopkins, el productor de El Bosque Petrificado, la nueva obra de Robert Sherwood, recuerda haber visto a Bogart en un papelito y de algún modo se lo imagina en él, la piel del despiadado asesino. Se convirtió en un éxito de la noche a la mañana. Bogart causó sensación. Boggy se parecía mucho a John Dillinger. En El Bosque Petrificado salía con barba crecida. Y al aparecer en escena el público se quedaba con la boca abierta. No habían visto nunca a nadie así. Pero cuando la Warner Brothers compró los derechos para la película, querían que su estrella ya consagrada, Edward G. Robinson, hiciera el papel de mantí. Por suerte, el actor inglés Leslie Howard, protagonista de la obra y de la futura película, insistió en que Bogart estuviera también en la versión cinematográfica. Su presencia en pantalla es electrizante. Cuando aparece, llena la pantalla y sientes inmediatamente la presencia de una gran estrella. Era la primera vez que ocurría. Aún tardaría en madurar como Humphrey Bogart. La Warner Brothers se le hizo a Bogart un contrato de siete años y empezó a hacer una película tras otra. En la mayoría de ellas terminaba asesinado por las grandes estrellas de la época, James Cañi y Edward G. Robinson. Dos de sus películas más importantes de ese periodo fueron las que la Warner Brothers le dejó hacer para otros estudios en 1937. Bogart obtuvo buenas críticas interpretando a un gángster llamado Babyface Martin en el estreno de United Artists Calle Sin Salida. Después dio vida a un apresurado ejecutivo cinematográfico enfrentado a su amigo Leslie Hogwart en una sátira de Hollywood llamada Siempre Eva. Pero de vuelta en la Warner Brothers, su frustración crecía por momentos con los papeles que el estudio le daba. Los westerns demostraron que lo suyo no eran los vaqueros. Y el papel de vampiro en The Retard of Doctor X no fue el cambio de rumbo que buscaba. Una vez más sintió que su carrera cinematográfica se desmoronaba. Fue mientras trabajaba en The Market Woman cuando empezó una relación con la actriz Mayo Mertod. Se divorció de Mary Phillips y se lanzó a su tercer matrimonio. Pronto se convirtió en una relación conflictiva empapada de alcohol y celos. Creo que ambos eran una especie de almas perdidas que se encontraron en un momento dado. Bebían mucho. Había violencia de vez en cuando, pero siempre provocada por la bebida. A Bogart le preocupaba fracasar en Hollywood por tercera vez. Pero otro tipo duro del cine de la época empezó sin querer a darle las oportunidades que necesitaba. La historia de la cantidad de veces que George Raft se engañó a sí mismo y promocionó a Humphrey Bogart casi hace pensar en una especie de mano del destino que guiase nuestras carreras. Porque durante un periodo de varios años que incluye varias películas, George Raft no hacía más que equivocarse y a Boogie le vino muy muy bien. Cansado de hacer The Gangster, Raft rechazó El Último Refugio y la Warner Brothers le dio el papel de Royer a Bogart. Le he dado la oportunidad de golpear. Si decides de golpear, lo haré lo primero que no lo haré lo que le digo. El Último Refugio, que es una película magnífica, lo es en parte porque representó el fin de una tradición y el comienzo de otra. Fue el fin del ciclo del gánster clásico. Casi se puede decir que es el primero de los antihéroes de Bogart. El personaje logra grandes dosis de nobleza y categoría. Bogart demostró que sabía cómo llevar una película, pero fue una vez más gracias a George Raft como se vio catapultado al estrellato. Uno de los guionistas de El Último Refugio iba a dirigir su primera película. A Raft no le apetecía trabajar con un novato, así que una vez más le dieron el papel a Bogart. Fue un paso equivocado para Raft, porque el joven director era John Huston y su primera película fue El Halcón Maltés. Con su retrato de Sam Spade, Bogart creó al detective de película moderno. De repente, El Halcón Maltés, con John Huston trabajando con él, fue algo como de nuestra época. Como tomar conciencia de algo nuevo y estupendo que acababa de surgir. Y llegó a toda una generación realmente. El equipo del director John Huston y Humphrey Bogart llevaba camino de convertirse en una de las relaciones más creativas de la historia del cine. Huston y Bogart eran hombres de hombres. Había muchas mujeres en sus vidas, pero les gustaba beber. Les gustaba mucho beber y bebían muchísimo juntos. Eso fomentó un vínculo entre ellos y creo que fue muy importante. Pero también eran inteligentes, eran cultos, eran personas amables. Capaces de mantener conversaciones que no fuesen sobre la película en la que estaban trabajando. Dos meses después del estreno de El Halcón Maltés, los japoneses bombardearon Pearl Harbor. Por suerte para los aficionados a ir al cine, Bogart, que ya había cumplido los 40, era demasiado mayor para ser reclutado. A principios de 1942, Bogart firmó un nuevo contrato con la Warner Brothers por 2.310 euros. Pero el estudio seguía controlando las películas en las que iba a aparecer. A principios de ese año, hizo una película mediocre llamada The Big Shot. Después vino Across the Pacific con John Huston, justo antes de que el director empezase su servicio en tiempos de guerra. Después, en mayo, a Bogart le llamaron para trabajar en otro film de serie B que se rodaba en los estudios de la Warner en Burgack, California. No se había decidido el resto del reparto, ni siquiera el título. Todos vienen al bar de Rick, acabaría llamándose Casa Blanca. Era el Rick perfecto porque sabía combinar la autocompasión con el heroísmo. Cuando miras a Rick sentado en plena noche en su local, borracho, recordando a Elsa en París, recordando cuánto ha perdido, sabe interpretar ese dolor, esa vulnerabilidad, ese hombre que jamás podrá recuperarse y al mismo tiempo ve su interior, ese idealismo. Pero al mismo tiempo se arriesga muchísimo. Esas transiciones eran el tipo de cosas que a Bogart se le daban bien. Casa Blanca fue un éxito y Bogart era ahora un protagonista romántico. Le preocupaba que en una época en que la estrella siempre conseguía a la chica, el final de Casa Blanca pudiera perjudicar a su carrera. Por supuesto, el éxito de Casa Blanca no fue nada convencional. Las cosas mejoraban para Bogart y en la vida real estaba a punto de conseguir a la chica. El único problema era que seguía casado con una mujer cuyos arranques de celos eran más que amenazas vacías. Con éxitos como El halcón maltés y Casa Blanca, 1943 debió haber sido un buen año para Bogart. Sin embargo, sus tres películas siguientes no hicieron nada por su carrera. Ya una estrella se enfrentó directamente con el director de la Warner Brothers, Jack Warner. Entonces el sistema del estudio era horrible. Obviamente daba a los actores su oportunidad, pero no iban más allá. Eran esclavos ligados a su contrato. Yo lo respeto por enfrentarse a Jack Warner, por negarse continuamente a acceder al sistema. Aunque no era ningún tonto. Esperó hasta tener poder para hacerlo y entonces se rebeló contra ellos. Se rebeló siempre que pudo. Mientras de día seguía lidiando con el estudio, el matrimonio de Bogart con Mayo era otra fuente de conflictos continuos. Se estaban haciendo famosos por pelearse en público y la violencia iba a más. En Hollywood les llamábamos los Bogart peleones. Una vez, Richard Arlen, que era uno de nuestros grandes protagonistas, y Boggie y yo habíamos ido a cenar, lo cual hacíamos a menudo. Boggie llegaba tarde. Algo muy extraño en él, era muy puntual. Llegó como media hora tarde, con cuatro arañazos cruzándole la cara. Y la camisa manchada de sangre. Llegó y dijo, D. Casey, siento llegar tarde, pero he tenido que llevar a Mayo al hospital con una mantíbula rota. Solo con ver sus arañazos y la sangre, podías imaginarte lo que había pasado. Su inestable matrimonio incluso llegó a afectar al servicio público que Bogart prestó durante la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, los USO, United Service Organizations, organizaban giras. Los Bogart iban en ellas para subir la moral de los soldados. Les echaron por pelearse. El comportamiento de Bogart preocupaba a algunos de sus amigos. Bebía sin control. Y Mayo, que ya le había apuntado con una pistola y le había marcado con un cuchillo, podía acabar con él en cualquier momento. En ese punto de su vida, empezar una relación con una adolescente pudo ser su perdición. Pero resultó ser su salvación. La aspirante actriz Betty Perske tenía un nuevo nombre artístico, Loren Bacal. Y su gran debut fue un papel protagonista en Tener y no Tener. Howard Hawks buscaba una actriz capaz de defenderse con Bogart. Y sorprendentemente, encontró a aquella chica de 19 años de Nueva York. Dura como la que más. Rebosante de seguridad en sí misma. Y capaz de estar a la altura de aquel icono del cine. Conoció a mi padre, y quizá no fuese amor a primera vista, pero sí a segunda. A primera vista es, ¿qué pasa con este viejo? Y a segunda es, vaya. Un director sabe lo que ocurre a su alrededor. Y Howard Hawks siempre decía, nada más ver a Humphrey Bogart y a Loren Bacal juntos, fue como si estallase una traca. Y supe que tenía la química que necesitaba para aquella película. Lo que vemos es realmente una seducción. Y francamente, no se me ocurre nada mejor. La seducción se lleva a cabo a través del lenguaje corporal. Es como hacer el amor. En otoño de 1944, Bogart se puso la gabardina de detective por segunda vez. Y se convirtió en la quinta esencia de Philip Marlowe, en la adaptación para la pantalla de la obra de Raymond Chandler, El Sueño Eterno. Loren Bacal era de nuevo su coprotagonista. Haciendo de Marlowe en la pantalla, Boggy era la serenidad personificada. Nada dejaba adivinar que tras las cámaras, su matrimonio con Mayo se derrumbaba entre dolorosas separaciones y ataques de celos. Lauren Bacal me contó la historia. El teléfono suena en plena noche. Es Mayo, está borracha. Le grita diciendo, ¿Quién le lavará los calcedines? ¿Vas a cuidar tú de él? Al terminar la producción de El Sueño Eterno en enero de 1945, los Bogart peleones acordaron al fin una tregua. El 10 de mayo, Mayo le concedió a Boggy el divorcio. Y solo 11 días después, Bogart a sus 45 años se casaba con Bacal de 21 en la finca de un amigo en Ohio. El intento de llevar un romance discreto y comedido fracasó. Y la fiesta de la boda estuvo plagada de periodistas y fotógrafos. El público acogió encantado a la glamurosa pareja. La Warner decidió remodelar El Sueño Eterno. Se rodaron nuevas escenas con Bogart y Bacal, aprovechando su popularidad. 1946 fue un buen año para Bogart. El Sueño Eterno resultó un taquillazo. Boggy estampó sus huellas en el teatro chino de Grauman. Bogart y Bacal volvieron a trabajar juntos en La Senda Tenebrosa. 1946 también fue el año en que Bogart se vio al fin en situación de conseguir lo que quería de la Warner Brothers. Firmó un nuevo contrato que le hacía el actor mejor pagado del mundo. Le permitía dar el visto bueno al guión y al director. Y le daba el derecho a trabajar para otro estudio una vez al año. Lo celebró comprándose un velero de 16 metros. El Santana. Lo que más le gustaba hacer era navegar. Y podía ir donde quisiera. Era su vía de escape y le encantaba. Era su entretenimiento y su pasión. Bogart también se implicaba cada vez más en política. Cuando el Comité de Actividades Anti-Estados Unidos comenzó su caza de brujas comunista en Hollywood, Bogart y Bacal estuvieron encantados de utilizar su popularidad para llamar la atención ante las injusticias que se cometían. John Huston formó el Comité para la Primera Enmienda. Fletamos un avión y nos fuimos a Washington a presentarnos en la sede central del Comité. Porque atacaba mucho a Hollywood por escribir películas rojas. Era algo sin sentido. Era vergonzoso. Pero la opinión pública empezó a ponerse en contra de los actores sin pelos en la lengua. La senda tenebrosa no iba muy bien en la taquilla. Y en diciembre Bogart se retractó y dijo que sus actos habían sido una imprudencia. Él nunca quiso renegar de sus ideas. Pero tenía una carrera. Tenía que ganar dinero. Tenía gente a quien mantener. Era algo a tener en cuenta. En sus dos películas siguientes con John Huston, es casi como si reexaminasen el personaje de Bogart, que siempre acababa haciendo lo correcto. En Callo Largo, Bogart no hace frente al personaje de Edward G. Robinson, el gángster roco, hasta casi el final de la película. En El tesoro de la Sierra Madre, Bogart dio un arriesgado paso al interpretar a Fred C. Dobbs, un personaje que no tiene remedio. Ves a tu héroe en cierto modo y te gusta Bogart. Te gusta de verdad. Y ves como Fred C. Dobbs se va derrumbando. Y te derrumbas con él, porque te va a enseñar una lección sobre la avaricia y la vida. Y lo que sacas en claro de esa lección es que va a tener que caer en picado. Sé exactamente lo que dices. Quieres tomar todo por ti mismo y me cortarme. Sé a ti por lo que eres. Hace mucho tiempo he tenido mis desesperaciones sobre ti, ahora sé que he sido correcto. Cuando está atando las mulas y habla para sí mismo y dice, tienes que levantarte muy temprano para darle gato por libre a Frexy Dobbs, en ese momento sabes que se ha ido y que no va a volver. Y no va a volver. Es como si Bogart se sacrificase por nosotros en cierto modo. Y es muy valiente. Aparte de estos dos clásicos del cine con Houston a finales de los 40, Bogart seguía sin estar contento con la calidad de las otras películas que la Warner le ofrecía. Decidió tomar más las riendas y fue el primer actor que formó su propia productora. Pero entonces Bogart se enfrentó de repente a un papel para el que no se sentía preparado. Lauren Bacall estaba embarazada de su primer hijo. A finales de los 40, Humphrey Bogart y Lauren Bacall eran la realeza de Hollywood. Que con casi 50 años Bogart estuviera a punto de ser padre por primera vez fue un notición. Harry Truman y mi padre apostaron sobre el sexo del bebé. Mi padre decía que iba a ser niña. Harry Truman que iba a ser niño. Es evidente que ganó Harry Truman. Mi padre le envió un cheque de 20 pavos y Harry Truman lo devolvió con una carta de la Casa Blanca que decía cuánto respetaba a un hombre que recuerda sus deudas y las paga. Es sorprendente. Stephen Humphrey Bogart nació en enero de 1949. La paternidad fue una transición dura para Bogart. Todavía era una época en la que los hombres de verdad no cambiaban pañales excepto en fotos de estudio para campañas publicitarias. Ser padre le hizo mucha ilusión pero estaba asustado. No sabía qué hacer. La criatura le daba como pavor. Un niño llorando y esas cosas. Creo que no disfrutó mucho aquella etapa. Era como si prefiriese esperar a que el niño fuera un poco más mayor para poder hablar y eso. Si sus fans temían que la paternidad iba a ablandar a su héroe Boggy los titulares de ocho meses después del nacimiento demostraron que no tenían de qué preocuparse. Estando en Nueva York Bogart entró en un club nocturno llamado The El Moroco con un enorme oso panda de peluche que había comprado para su hijo. Se sentó con su copa y su panda y una actriz llamada Robin Roberts que buscaba publicidad y a quien según la declaración en el juzgado contrataba el propio club se acercó a su mesa y le dijo algo como quiero tu panda e intentó quitárselo. Bogart, que era muy cabezota, tiró del oso. Hubo un forcejeo y le dijo no vas a llevarte mi panda es para mi hijo y según la declaración de ella la tiró al suelo. El juez desestimó el caso dijo que no tenía fundamentos pero durante tres días estuvo en boca de todos. Se le prestó mucha atención porque era una historia escandalosa. A Bogart le preguntaron ¿estaba borracho cuando sucedió? Y su genial respuesta fue ¿quién no lo está a las tres de la mañana? Esa clase de proezas pudieron ayudarle a preparar uno de sus papeles más famosos Charlie el viejo granuja áspero y borracho de la reina de África. Buscando realismo el director John Huston se llevó a todo el reparto incluida Katherine Hepburn a un lugar remoto de África durante meses. Sobrevivir al rodaje se convirtió en una experiencia casi tan dramática como la propia película. Casi todos se enfermaron de disentería. Boggy y Houston fueron los dos únicos que no se pusieron enfermos porque no bebían agua. Bebían otra cosa y ya sabemos lo que era. El subtítulo del exitoso libro que escribió después Hepburn sobre sus experiencias lo resumía a la perfección. ¿Cómo me fui a África con Bogart, Buckle y Houston? Y casi perdí la cabeza. Pero para Bogart trabajar con Houston una vez más dio sus frutos y a la edad de 53 años ganó su único Oscar de la academia. Jamás pensó que ganaría un Oscar. Estaba totalmente anonadado, feliz, orgulloso y de todo. Aunque nunca llegara a reconocerlo. Buckle, embarazada de su segunda hija, una niña a la que llamarían Leslie, convenció a Bogart para mudarse de Benedict Canyon a Holby Hills. Era un barrio lleno de estrellas y al otro lado de la calle vivía la eminencia de la radio y la televisión Arling Calter. Era una persona más bien distante. Vivía en aquel caserón y apenas lo veíamos. Pero tuvimos una discusión muy seria por un perro. Teníamos tres boxers, unos perros muy ladradores y no dejaban dormir al vecindario. Llamé al señor Bogart y le sugerí que metiese a sus perros en el sótano. Él me sugirió que me metiera en mis asuntos. Amenacé con llamar a la policía local. Me dijo, adelante, llámales y que manden a un detective. Cuando éste averiguó que se trataba de Bogart me dijo, señor Linklater, no querrá que detengan al señor Bogart o que presenten cargos contra él, ¿verdad? Yo le dije, ¿qué quiere que haga? No puedo dormir y él respondió, le advierto que es mejor que no contrate a nadie que pase por la noche y tire un filete envenenado a casa de los Bogart. No, no lo haré, le dije, pero gracias por advertírmelo. Bogart dio rienda suelta a su lado más excéntrico en La burla del diablo de John Huston. Al público no le gustó la confusa y estrafalaria película. En ese punto de su carrera Bogart estaba interesado en hacer papeles que no fuesen los tipos duros que le habían hecho famoso. Volvió a acoger a sus fans desprevenidos cuando interpretó al capitán Quigg en la versión para el cine de 1953 de El motín del Kane. Era un actor que se las apañaba para mantener la calma pasara lo que pasara. Sabía controlarse. Eso era parte del atractivo de sus personajes. Y aquí lo deja a un lado, lo olvida para nosotros. Te esperas que supere la situación pero no puede, no va con el personaje y eso lo hace mucho más desconcertante para el público. Para su siguiente película se fue al otro extremo y dio vida a un extrovertido hombre de negocios en Sabrina aunque su lado cínico no le permite encajar muy bien en la historia. Vi a Boggie andando por la calle aquí en la Paramount le detuve y charlamos me dijo acabo de ver Sabrina en la cabina de proyección es una película estupenda le dije estás magnífico y él solo tengo una pregunta sobre la película yo ¿cuál? y me dice en la película consigo a Audrey Hepburn y yo sí si yo hubiera sido Audrey Hepburn me habría quedado con Bill Holden no conmigo. Consiguió otra nominación al Oscar por su retrato del Capitán Quigg y al público le encantó Sabrina Bogart estaba en su mejor momento decidió finalizar su contrato con la Warner antes de tiempo al mes siguiente apareció en el programa de Jack Benny y disfrutó parodiando su imagen cinematográfica Al fin Bogart parecía feliz y relajado era libre para hacer lo que quisiera pero por desgracia no le quedaba mucho tiempo para disfrutar de su carrera y de su familia tras ganarse el respeto como un buen actor deseoso de arriesgarse con papeles como el del motín del Kane o la reina de África Humphrey Bogart decidió volver a los papeles que le dieron popularidad al principio la llegada de Humphrey Bogart a horas desesperadas fue interesante se había hecho en teatro y maravillosamente con Paul Newman que era más joven que Boggy y algunos tenían en mente a una persona más joven para ese papel entonces llegó Boggy su interpretación en horas desesperadas demostró que a la edad de 54 años Bogart seguía mandando en la pantalla como jefe de una banda en su tiempo libre era el cabecilla de una panda de juerguistas conocida como el Rat Pack ¿cómo surgió el Rat Pack? el caso fue que Bogart estaba en Las Vegas con Judy Garland David Niven Frank Sinatra y Lauren Bacall y estaban en racha estaban arrasando en la ciudad la juerga les duró cinco días al final de esos cinco días volvieron despeinados a la suite del hotel donde Lauren Bacall que era más joven que los demás les miró y dijo madre mía que pinta de chicos malos y de ahí viene el nombre y Bogart por supuesto fue el cabecilla del Rat Pack hasta su muerte y después lo relevó Frank Sinatra que puso en marcha el siguiente Rat Pack el día en que se recuerda a los caídos en las guerras de Estados Unidos Memorial Day 30 de mayo Bogart hizo The Duke Man T por tercera vez en una versión en directo por televisión del Bosque Petrificado Lauren Bacall se encargó del papel de Betty Davis tras hacer la película más dura será la caída Bogart y Bacall prepararon su primera gran reunión en pantalla en ocho años mi madre dejó su carrera un poco estancada para criar a sus hijos decidió que no iba a ser una madre trabajadora y dejarnos solos es lo que quería mi padre y es lo que acordaron por supuesto cuando ella estaba pensando en volver mi padre cayó enfermo Bogart y Bacall iban a aparecer juntos en la comedia romántica Intriga Femenina en enero de 1956 Bogart y Bacall fueron a la Warner Brothers para las pruebas de vestuario pero no llegaron a hacer la película la causa de una persistente tos resultó ser un cáncer de esófago en febrero operaron a Bogart en el hospital del buen samaritano de Los Ángeles el pronóstico no era bueno aunque intentaban mantenerle estable se iba apagando lentamente cuando nos enteramos de que Bogart estaba enfermo y probablemente en fase terminal la tristeza se adueñó de este mundillo pero el que conocía a Bogart no podía creer que fuese una enfermedad terminal porque todos pensábamos que Bogart era tan fuerte en persona como el personaje que habíamos visto en la pantalla capaz de conquistar cualquier cosa podía hacer de todo Lauren Bacall tenía un gran corazón debo decirlo porque muchas estrellas de cine cuando las cosas se ponen feas parecen esfumarse pero cuando él estaba muriendo de cáncer ella permaneció a su lado y siento una gran admiración por cómo le confortó y le cuidó en una muerte bastante lenta fue triste y dolorosa no fue divertido cuando alguien se está muriendo en el piso de arriba y resulta que es tu padre no es agradable vivir así durante un año la verdad es que al final no tuve mucha oportunidad de verle porque no quería que yo le viera así recuerdo verle en la cama un par de veces y bajando en una silla en el montacargas pero el último año es difícil de recordar tras meses alejado de la atención pública Humphrey Bogart falleció en su casa el 14 de enero de 1957 su entierro se convirtió en un acontecimiento para los medios de comunicación un desfile de estrellas se abrieron paso entre el público y se apretaron para presentar sus respetos donde debería haber ido el ataúd colocaron una maqueta de su amado Santana quería que lo incinerasen como se hizo y que esparciesen sus cenizas en el mar pero por alguna razón no era legal hacerlo no tengo ni idea de por qué parece algo tan inofensivo así que está en el Forest Law donde sigue hoy tras una puerta con cerradura mi madre tiene la llave fue el primero de las superestrellas en morir antes de tiempo como Marilyn y Elvis que le seguirían Bogart estaba destinado a convertirse en un icono cuando mueres joven en tu mejor momento siendo famoso convertido en una gran estrella es muy probable que pases a la historia como tal durante las últimas décadas nuestra cultura ha estado impregnada de imágenes de Bogart la verdad es que Sueños de un seductor de Woody Allen en 1972 lo revivió como una gran estrella como una leyenda y así se quedó para siempre ligado a esa figura con gabardina que Woody Allen creó para la película a menudo han sido los imitadores de Bogart como el actor Robert Sackey quienes le han devuelto a la vida y de algún modo la voz grave y clara del tipo duro del gánster del chico malo ha sido muy codiciada para anunciar de todo desde una nueva línea de mobiliario hasta relojes en sus películas siempre fue un hombre que no quería fastidiar a otro hombre era un trato justo un apretón de manos y cosas así así que tiene mucha credibilidad hablando de un producto con el interés continuo por sus viejas películas la corriente infinita de imágenes en anuncios y en la cultura popular parece que Bogart se quedará entre nosotros y con los avances en las imágenes generadas por ordenador quien sabe cuánto tardará Bogart en protagonizar su próxima película Humphrey Bogart la estrella de cine sigue viva mientras Bogart el hombre sigue siendo un enigma fascinante creo que la razón de que Bogart haya durado tantos años es que no podíamos entenderle tan pronto creías que lo conocías como lo perdías y creo que por eso ha durado tantos años porque nunca supimos realmente quién era es que no podíamos ¡Suscríbete al canal!